qué tal amigos de pasión motor cómo andan buenas noches estamos en vivo por supuesto como se lo anticipamos hace días nada más para tener una entrevista y charlar un poquito de todo en general con fernando el morro iglesias piloto de tc mouras vamos a esperar bueno ahí se va uniendo la gente de arranque el motor lucajero bueno tomás matellán fabián lazovic néstor vázquez agustín loto bernacay bueno fernando franciscos por supuesto saludar a todos cómo andan buenas noches cómo viene este sábado de cuarentena aricandia este ari cómo te va buenas noches perfecto cuánta gente que se va uniendo por supuesto vayan dejando sus preguntas sí porque vamos a dejárselas ahí se está uniendo el morro mi amigo el morro sí amigo de la casa amigo de pasión motor a ver estamos esperando la respuesta morro querido cómo estás buenas noches qué hace fe querido buenas noches para vos y bueno buenas noches para para toda la gente que de a poco se va sumando no al vivo bueno morro contame cómo venís trayendo esta cuarentena mira la realidad es que muy movida no esta cuarentena para mí estoy trabajando más que antes así que este terrible venís a full si la verdad que este lo que es el trabajo diario algo que a mí me mueve mucho no me gusta estar quieto sin hacer nada y bueno gracias a dios contento no de estar con él con nuevas iniciativas y nuevos proyectos para cuando te acomode todo esto se vuelva a la normalidad no has aprovechado la cuarentena porque viste la beta de el tema de los simuladores contame cómo venís con eso vi varias historias que te mueves con la camioneta lleva los simuladores haces un trabajo estupendo la realidad que con los simuladores viste yo estoy del 2013 que siempre me gustó el mundo de sim racing en el 2014 arranqué a correr carreras virtuales y siempre siempre me gustó mucho no este mundo de los simuladores me parece muy atractivo es como mi mi hobby viste me encanta así que qué bueno dándole para adelante con eso y a su vez hago algo que me gusta y se lo se lo doy a la gente no así que que bueno es lindo no es lindo y no sólo que lo haces sino que también sos bueno en este hobby no y no sé los resultados lo dicen que sé yo la verdad que me gusta mucho andamos bien obviamente que es muy difícil también el mundo sin racing pero bueno considero que que bueno andamos estamos andando bien bueno morro para hablar un poquito más en general por ahí si se ha unido gente que no es del palo del automovilismo se te ve perfecto te veo muy de verano con remerita mangas corta y yo con bufanda no yo estoy de 10 estoy de 10 y vota con bufanda y no hay estufa me parece no no hay estufa che morro bueno contame quién es fernando el morro iglesias para quien no te conoce mirá que eso la realidad es que a lo primero y creo que siempre obviamente va a ser así el hijo de pinche iglesia no que bueno el piloto de turismo carretera durante durante más de 20 años este y bueno obviamente después uno honestamente a los 10 12 años no me gustaba el automovilismo o sea me gustaba me encantaba digamos pero nunca había estado en los boxes nunca había ayudado nunca había acompañado al equipo dado una mano o se va a armarte porque no no iba viste en el tc no dejan estar a los chiquitos en los boxes y y bueno no podía estar y después empecé a estar en el mundo del automovilismo más de lleno en el 2010 que fue que mi viejo arrancó en los zonales viste y ahí sí viste en los zonales todo mucho más familiar o yo estaba ahí al lado del auto a las ocho de nueve de la mañana ante la primer tanda que salía en los entrenamientos y bueno ahí fue cuando empecé por así decirlo a conocer este mundo maravilloso y como a salir de la cueva no siempre calcula que yo hacía tenis hice un par de deportes antes pero bueno hacía un tiempo y después le decía mi vieja esto no es lo mío vamos a ver otra cosa te tiraste por el automovilismo y arrancaste principalmente en el tc 850 donde lograste un campeonato contame cómo viviste ese campeonato y qué significa para vos sí la realidad que en 2013 bueno fue desde 2010 hasta el 2003 hasta fines del 2012 yo insistiéndole a mi viejo para que me arme un karting me arme un auto lo que sea yo quería correr de hecho lo que más lo presioné fue que venían amigos de él y le decían en la calle che armar un auto porque esa anda a fondo la moto entiende andaba en cuatriciclo moto a fondo para todos lados porque porque uno viste me gustaba acelerar viste la velocidad viene en la sangre porque tu hermano también estaba relacionado al automovilismo exactamente mi hermano corrió creo que ocho años en turismo cartera pasó por el tc pista que salió tercero en el campeonato después subió al tc y bueno estuvo siempre peleando dentro de los 10 15 primeros 20 por ahí no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido por cuestiones económicas por ahí no se mostró lo que él podría llegar a haber dado que bueno seguramente todos los que estén viendo y vos fede recordá la carrera de balcarce en 2007 carrerón con el pato silva y ledesma silva y ledesma y bueno mi hermano peleando ahí tercero no que llegó esa carrera tercero sí fue una una tremenda carrera y bueno con chance de ganarla hasta la última curva sí porque se fueron se fueron o sea se iban peleando silva y ledesma y bueno se tocaron y ahí fue cuando mi hermano en la última vuelta llegó con chance de poder ganarla no que les descuentan muchísimo entró un poquito pasado en la última curva perdón ahí en la curva del puente ahí abajo le pegó silva ledesma mi hermano sale muchísimo mejor armado sale bien de la curva y llegó por afuera no en en la última en la última terrible de balcarce y quedó un poquito ancho le fue de trompa y si no hubiese llegado foto finish morro hablando del tc pista mouras cuando debutaste contame cómo fueron esas sensaciones y después también este hablar del tc mouras no porque te pasas de categoría y qué principales diferencias encontrás entre un auto y otro bueno antes que nada ir saludando ahí a la gente que se va sumando que vi varios saludos agradecerle a todos y y bueno estamos todos iguales viste esperando que vuelva el automovilismo con respecto a lo que me preguntaste fede la realidad que bueno los primeros pasos en el tc pista mouras fueron tremendo no calcular que yo pasé de salir campeón en un tc 850 fiat 600 que velocidad máxima en varadero iba a 151 kilómetros depende el motor que tuviera variaba 23 kilómetros este y bueno de saltar a un tc pista mouras que llegan más de 240 kilómetros así que bueno fue un salto muy grande que me tuve que ir acostumbrando le metía mucho simulador como para que se asemejen por así decirlo los tiempos no porque era mucha la diferencia pero bueno gracias a dios fuimos adaptándonos y ya en el segundo año eso fue en 2015 en el segundo año que fue 2016 ya hice mi primer pol clasifique tercero quinto muchas veces no llegó el primer podio esperado pero bueno tuvimos parciales muy buenos y entre los días salimos varias carreras viste no recuerdo qué diferencia me preguntaste entre el mouras entre el tc pista mouras y un tc mouras cuáles son las principales diferencias entre un auto y otro más allá de que quizás un poquito más de potencia mira la diferencia del pista mouras y tc mouras los autos son básicamente para que me entiendas lo mismo todo no puesta a punto del chasis te hablo diámetro de bueno de los neumáticos tanto delanteros como traseros los los mouras y tc pista mouras llevan 15 atrás este 15 por 11 digamos de dna y 16 por 11 adelante por lo tanto siempre te cuesta balancear un auto porque generalmente suelen patinar ir de cola bueno obviamente que depende el chasis no pero son muy difíciles de poner a punto a un tc pista un tc que van 16 las cuatro ruedas pero lo que más cambia es el motor no cambia que bueno ya va sin vida el tc mouras relación libre y y bueno lleva un par de revoluciones más depende que que marca tiene más revoluciones el motor esos serían los principales cambios y después en cuanto a categoría que ya estamos saliendo del manejo estamos hablando ya de de mucha paridad por ahí yo ponele la última carrera clasifique 22 a 1 2 y capaz que en el pista mouras clasificaba octavo o décimo viste te hablo del año pasado así que es más que nada esa diferencia como que los tiempos se van acortando y va siendo todo mucho más parejo no me quiero imaginar lo que bueno lo que es el tc pista y el tc vivirlo desde adentro como piloto debe ser muy a la milésima sí bueno y hablando del tc ya has subido a un tc no en los mil kilómetros del turismo de carretera de la mano de martín serrano contame cómo fue eso para vos sobre todo como piloto siendo muy chico no subiéndote a un tc sentiste presión cómo viviste ese fin de semana sí la realidad que bueno con 20 años pudimos debutar por así decirlo en el tc como invitado obviamente que uno siempre sueña con llegar como como métodos propios como titular no y pelearle de igual a igual a los ídolos que bueno es el sueño que que no me deja dormir llegar a lograr eso no es lo que lo que me motiva todos los días no a darle para adelante la realidad es que fue muy lindo fue muy lindo me recuerdo que fuimos algo de 50 60 vueltas que fue lo que giré peleé posiciones con con robos y fui en lo que es la carrera iba séptimo octavo que fue como 40 vueltas pero bueno yo iba con vueltas menos porque a serrano a martín que era mi compañero y a jonathan se la había roto se nos rompió va todo la bomba de nasta y perdimos como 10 vueltas en esa carrera de los mil y nada pero muy lindas sensaciones y me sentí muy a gusto con el auto estuvo muy pero muy bueno la experiencia no de haber girado tanto en un tc no es que yo giré dos vueltas y y listo viste fuimos peleando bien durante 40 50 vueltas me mantuve dentro de los siete primeros y bueno fue muy lindo sí sí morro tenés que tener buen físico no para aguantar tantas vueltas arriba de un tc al límite corriendo a la décima cómo venís con esa parte haces gimnasio haces alguna dieta cómo llevas ese tema si la realidad es que lo que es físico yo era si ahora soy flaco para que no me conoce antes era una latita de pip era era muy pero muy flaco te hablo a nivel que que nada era muy flaco muy huesudo todo hueso y bueno la verdad que le metí muchísimo gimnasio y desde que arranqué lo fui a 600 no por ahí el fia 600 lo llevaba bien era más que nada las primeras carreras sacarme el nerviosismo y y ya era muy natural después no no me costaba manejarlo pero ya cuando salte al pista mouras estuve tres meses instalado ahí fue el cambio si fue instaladísimo el gimnasio fuerte y mi viejo me había preparado la famosa cafetera no el tc sonal le había puesto una la dirección y me dijo mirá todos los días dale media hora acá subite al auto y haces así dale para un lado para el otro y bueno eso te va a ayudar un poco a los antebrazos al hombro para cuando te suba al pista mouras no te cueste tanto dice obviamente que que los nervios de carrera y también las temperaturas hay muchas cosas que cuestan llegar a asimilar ese ese entrenamiento no que tenés que hacer pero bueno la verdad que ayudó mucho como para el día de la carrera que cuando debuté a nivel nacional no me costara tanto bueno morro saludamos ahí un poco a la gente se suma enzo torres bueno un poquito bastante variado toda la gente que saluda morro pero preguntarte principalmente ya que tu papá llegó al turismo de carretera tu hermano también me imagino que vos querés lo mismo y seguramente querés brillar en la categoría más alta a nivel nacional eh ese es tu objetivo ese es tu techo o soñás con ir más allá todavía y eso ya sería un sueño cumplido eh obviamente que te soy honesto soy una persona de que una vez que cumplo una meta ya estoy viendo otra eh es mi forma de ser no 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 ya no lo voy a cambiar porque soy así siempre como que busco algo más viste eh una motivación diaria o cosas a futuro para ver si bueno llegué hasta acá pero bueno a ver qué podemos hacer de acá en adelante siempre tratar de mejorarme tanto como persona o en este caso deportivamente no siempre trato de de ser un poquito mejor todos los días obviamente que cuesta mucho pero trato de siempre este encontrar ese esa forma de vivir te gustaría ir al exterior como lo han hecho varios pilotos desde grande por ejemplo matías rossi el bebo girolami bueno estaban guerrieri ya viene hace muchísimos años no corriendo afuera pero este te gustaría por ahí de más grande probar suerte quizás en otro país y estaría estaría muy bueno sería una linda experiencia no quizás eh eh estar en Europa y y y ya por así decirlo ser piloto eh mundial eh estaría muy bueno por lo tanto ahora Fede pienso ahora estoy bueno en el Mouras pienso bueno cuando vuelva todo esto estuvimos trabajando mucho en el auto en el motor cosa de que bueno el día que vuelvan las las carreras eh y la categoría poder eh estar en el top en el top cinco es muy difícil el Mouras hay grandísimos pilotos viste no hace falta decirlo eh y bueno están todos los equipos del turismo carretera ¿no? Así que eh yo creo que si bueno llegamos a poder funcionar bien en el Mouras ahora estoy tres en el campeonato eh por lo menos quedar dentro de los cinco ese es mi objetivo hoy en día eh tratar de ser protagonista al igual que hicimos el año pasado en el pista Mouras que por poquito no se nos dio el campeonato pero creo que bueno eh recibí mucho afecto de la gente durante todo el año y y me fueron este demostrando ¿no? el el cariño y el y lo que valoraban cada carrera que hacía uno porque en cada carrera fue dejé todo ¿no? para poder llegar a lograr ese objetivo eh por cinco puntos no se nos dio pero bueno eh eso ya es una es algo anecdótico hoy en día estamos muy enfocados en tratar de de seguir avanzando de categoría Morro sos un piloto que te haces querer seguramente primero por tu personalidad segundo por tu manejo que es un estilo de manejo aguerrido yendo para adelante para el frente y si hay que hablar de tu característica manejando ¿no? por lo que te he visto conducir y también en los simuladores te gusta ir al roce a la chapa eh te gustaría probar también en el turismo nacional o o hoy te centras más en esta otra rama del TC sí y bueno con lo que vos decís me gusta me gusta no ir a al roce siempre maniobras válidas soy un piloto que me gusta ir a a lo finito pero eh tengo muy pocos toques digamos míos contra otros pilotos ¿no? eh no soy un piloto de chocar ¿no? eh es muy difícil que por ahí escuche que choquea a alguien eh si no lo puedo pasar no lo pasaré y bueno eh pero siempre busco hasta el último momento como han visto muchas carreras de de hacer la mayor cantidad de maniobras posible para poder pasar al rival ¿no? pero siempre dentro de la buena ley no soy un piloto que va a tirar diez metros el frenaje para darle en la puerta y pasarlo trato de hacer una tijera o o encontrarle la vuelta para hacerle cometer un error al rival eh con respecto a lo del turismo nacional la verdad que me encantaría me encantaría poder correr ¿no? eh paralelamente a un a un TC Mouras o en la categoría CTC en la que esté que mi corazón es a CTC como el de mi viejo y toda la familia eh de hecho acá eh de fondo se ve el cuadro de todos los autos de mi viejo en el turismo carretera eh y bueno ya tenemos un aspecto hacia la categoría que es único pero si vos me preguntás me encantaría correr en TC Mouras y un turismo nacional clase 2 o clase 3 sería un sería un un lindo proyecto morro ya que me nombraste el el cuadro de tu viejo eh hace unas semanas veía una nota en un medio colega que tu viejo en un momento vendió una camioneta para mejorar el motor del auto y después ganó la carrera exacto en Rafaela eh el tema es así había una carrera de invitados hubo anteriormente creo eh y qué pasa a mi viejo esa carrera bueno se le rompieron dos motores eh él tenía un buen como todo un piloto un motor titular y un motor eh suplente un poco peor y bueno no sé qué problema hubo esa carrera se rompieron los dos motores mi viejo no podía ir a correr la siguiente carrera y bueno eh empezó a mirar alrededor y estaba la camionetita esa y ¿sabés qué? eh no me acuerdo qué negocio habrá hecho pero la vendió y se ve que arregló el motor y fue a correr y y salió hizo podio ¿no? así que fue eso fue eh como que el de arriba le dijo bueno le acertaste loco dale para adelante fue una cosa así ¿no? Sí porque debuta ¿no? Si no me equivoco en balcarse o sea con ese motor y a la próxima gana en Rafaela claro también eh eso fue épico fue algo único ¿no? porque fue una decisión mera exclusivamente de él eh quizás otro hubiese dicho bueno paro un par de carreras hasta poder hacer el motor bueno a él le salió bien y bueno después pudo también ganar en Rafaela que fue peleando contra Emilio Satriano eh bueno pilotos leyenda ¿no? Claro no tenés por dónde errarle tenías que ser piloto sí o sí morro y no quedaba otra fue piloto mi hermano yo y bueno mi mi otro hermano que es Juan María el Toto como todos conocen eh también eh ha corrido varias carreras eh como invitado y titular acá en los zonales pero sí es todo todo nos gusta el automovilismo de hecho mi hermana también Anabela le encantaría correr estamos viendo si por ahí el año que viene puede llegar a correr por lo menos en los zonales o en un en una copa ahora eh lo que sí cuando lo vean la vean atrás se van a tener que correr porque está más loca que todos nosotros seguro está ahí del otro lado mirando seguramente seguramente borro hoy los pilotos modernos quizás no se llevan tan bien con la mecánica capaz que se bajan del auto cierran la puertita y se van a ver unas cámaras o o a descansar ¿no? vos cómo te llevas con la mecánica con la mecánica mirá eh antes siempre lo juego a a los chicos del taller eh en lo que del 2003 y en 2014 en el FIA 600 eh ponía al motor obviamente que por ahí eh varias cositas de puesta a punto y eso la miraba todo a mi viejo pero eh trataba de poner todo lo que la caja el motor este siempre estaba ahí al pie del cañón para para colaborar ¿viste? No soy alguien que están haciendo algo en el auto y y me hago el boludo y me voy ¿viste? A mí me gusta dar una mano que eso eh aunque sea si no te puedo o estar muy concentrados en la puesta a punto les pregunto ¿qué están haciendo? eh ¿qué van a tocar? A mí me gusta mucho todo lo que es puesta a punto eh trato de de siempre tratar de con mi viejo consensuar qué es lo que le vamos a hacer al auto o qué tocarle eh no es que le digo voy el auto va de trompa y queda ahí los chicos lo lo ponen a punto y salgo a pista eh siempre estoy interiorizado y yo sé en todo momento qué es lo que tiene el auto cómo está puesto y ahí salgo a pista con con algo en la cabeza y sé que tocar a la hora de que si el auto me va de cola o de trompa sé que que llegar a tocarle y bueno obviamente con mi viejo y este año estamos con Pedro Biglietti en lo que es eh lo lo técnico eh así que bueno un 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 genio ¿no? eh ha hecho muchos logros en el automovilismo y la verdad que nos está ayudando muchísimo. Bueno mientras tanto invitarle a la gente sí que dejen sus preguntas así se las vamos realizando al morro pero este amigo preguntarte porque sos un piloto joven si no me equivoco tenés 22 años y como todos sabemos las carreras ¿no? siempre fueron los domingos y el sábado quizás siempre los amigos te invitan a salir de joda o alguna juntada y uno tiene que sacrificar esas cosas eh ¿cómo llevas ese tema no? porque me imagino que has tenido que sacrificar cosas eh para el otro día tener que levantarte temprano y correr o por ahí estar en el autódromo ya directamente con la mente pensando en en el auto en la carrera eh ¿cómo llevas ese tema? eso desde el 2013 que arranqué con las carreras eh ya el fin de semana anterior eh la realidad es que ya me lo tomaba tranqui al fin de y bueno siempre los fines de semana de carrera eh es más en la semana trataba de nada de de lo que es alcohol o nada que me pueda llegar a perjudicar así sea mínimo para el fin de semana y ni hablar viernes sábado y domingo eh totalmente enfocado al cien por ciento en la carrera jamás eh o así me llegan mensajes que me llegaban eh mucho cada vez que corría ya mis amigos sabían que el morro listo estaba ahí no cuente muy eh muy serio ¿viste? nunca fui de como siempre me costó mucho no iba a ir a una carrera a hacer las cosas mal ¿viste? siempre la verdad que me costó muchísimo poder correr ¿viste? Morro si me tenés que hacer un análisis de los pilotos top que tenemos hoy en Argentina ¿a quién pondrías en los tres primeros lugares? y Agustín Canapino, Matías Rossi y Facundo Orduzo Facundo Orduzo, bueno ahí Héctor Chevrolet 2 nos pregunta ¿cuál fue tu mejor carrera que te acuerdes? ¿Mi mejor carrera? Sí, en cualquier categoría ¿no? La verdad que tengo muchos recuerdos de buenas carreras por ahí si vos me preguntás una que se me venga a la mente eh hubo varias que fueron dos el año pasado en el pista Mouras que tuve que largar eh últimos por diferentes consecuencias de motor o de caja y largué bueno veinte y llegué quinto en ambas que que bueno venía por un lado haciendo tiempo de punta y por otro lado pasando auto que pasábamos uno por vuelta ¿no? fue el auto mandaba muy bien gracias a Dios me me permitía generar maniobras y íbamos para adelante ¿no? Eh después otra buena carrera que después la voy a subir ahora en estos días Fede en dos mil diecisiete eh Neuquén que fue mi primer podio alargué tercero quedo segundo en la alargada y después lo aguanté durante trece vueltas a Cotiñola que venía de ganar dos carreras seguidas y la verdad que eh cuidaba la cuerda y y bueno lo aguanté toda la carrera eh venía endiablado ya me venía tocando y fue una linda carrera porque yo no había hecho podio todavía y ya hacía dos años que estaba a nivel nacional y me traía cortito me lo mostraba por acá por allá y bueno no me equivoqué nunca y y pude hacer mi primer podio que que la verdad que esa vuelta cuando terminó la vuelta de honor tardé como dos minutos para llegar a la al parque cerrado con los autos viste en los cartelitos estaba el primero el tercero y faltaba el morro eh el morro estaba en la pista todavía que no lo podía creer te juro me acordaba de todo del que me dio quinientos pesos de una rifa viste así que fue un lindo momento único mío porque viste que bueno estamos solos en el auto y acordándome de todos los que me ayudaron a ese momento fue terrible muy lindo. Claro es una forma de devolverle ¿no? todo el apoyo económico que te da toda la gente que estaba atrás tuyo. Sí ni hablar cuando llegué eh nos dimos un abrazo con con los chicos que eso lo lindo ¿no? que de cómo lo vivo yo el automovilismo siempre los mecánicos míos son amigos míos eh me entendés eso es único eso es único y y bueno obviamente mi viejo mi vieja mi hermano eh este eso fue la verdad que algo muy lindo que siempre me tocó vivir en el automovilismo eh no es algo que yo eh voy al auto me me subo me bajo y y y esa fialdad por ahí que si no conoces bien a los mecánicos o algo en mi caso siempre me tocó vivirlo muy emocionalmente y pasionalmente junto a amigos está bueno eso morro morro hablando de vos de tu personalidad a la hora de manejar te consideras un piloto calentón ¿te enojas cuando por ahí te van un poquito sucio? Sí. ¿Tenés la libretita? La famosa libretita ¿la tenés? La tengo la tengo. Sí la verdad que soy frío adentro del auto pero me enojo muchísimo soy sangre caliente ¿no? por así decirlo eh cuando veo algo que está fuera de lugar que yo sé que el otro piloto eh nosotros dentro de 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 lo que son las carreras sabemos cuando uno hace una maniobra de buena leche cuando uno respeta y cuando cuando hizo algo mal ¿no? Y suelo bueno cuando me hacen una maniobra fuera de lugar y y encima dicen lo contrario me más allá de que me enojo me me hace mal porque considero que no es así el automovilismo este eh por eso mismo te decía viste que soy de ir bien adelante pero pero no de chocar ¿viste? No no me gusta eh chocar al al piloto porque todos hacemos esfuerzo para estar en el fin de semana y y tiene muchísima gente atrás un piloto que por ahí no se ve tanto como los mecánicos los sponsors la familia que capaz que están eh comiéndose las uñas viendo la carrera y por ahí lo chocan eh muy muy feo ¿no? Entonces nada nunca es muy difícil que que pueda llegar a chocar a alguien porque tengo esa forma de ser ¿no? No me gusta hacer así. Morro bueno acá acá dejan una pregunta eh mi amigo Francisco de diseños y y fíjate lo que nos pregunta ¿no? ¿Qué preferís Morro? Salir campeón de TC y retirarte o correr hasta que quieras pero nunca subirte a un podio. Campeón de TC y retirarte o correr hasta donde vos quieras pero nunca subirte a un podio. Ambas. La verdad que bueno si ya salgo campeón de TC me podría reiterar o no. Tranquilamente. Eh pero bueno siempre eh eh ponele yo me veo que yo a los sesenta sesenta y cinco años corriendo aunque sea acá en los zonales eh así que bueno eh nada la verdad que si ya salgo campeón de TC eh estamos hablando de que ya estaría no tocando el cielo abrazado a la a las nubes ¿no? Tocando el cielo con las manos. Así que pero por lo tanto ahora pienso en 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 lo que estoy viviendo que bueno también estoy muy agradecido porque eh yo hace cinco años soñaba de estar donde estoy hoy y bueno con mucho trabajo lo fuimos logrando ¿no? Así que nada dándole para adelante como como siempre como vos sabés Fede y y bueno esto es muy largo. Es un camino largo Morro y venís muy bien te te felicito bueno te lo digo siempre. Morro ¿Quiénes te acompañan a las carreras ¿no? Además de tu viejo me imagino tu familia primos tíos abuelos? Eh las carreras siempre bueno eh son cuatro mecánicos que son los chicos que uno de ellos es mi hermano eh el Toto después a mi viejo mi vieja ya somos seis eh y ahí ya cumpliríamos lo que vamos siempre después a todas las carreras va mi hermana eh y cada dos o tres carreras va toda la familia que ya ahí somos como veinte eh en el box así que bueno el colectivo ¿no? Eh pero bueno esos son más que nada los que me acompañan y casi siempre van eh algunos sponsors que eso va rotando carrera a carrera van diferentes sponsors a a a vivir el fin de semana conmigo ¿viste? Morro bueno ahí nos preguntan Emi Peñalba ¿Tenés pensado cambiar de marca? Espero que no y aguante el chivo ¿no? Sos este un piloto yo creo que ya te has definido por la marca de Chevrolet eh bueno ¿Tenés pensado en cambiarte de marca o siempre ligado a la marca del chivo? Ahí está mirá 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 qué respuesta Bueno Morro pero a ver te hago otra pregunta ¿no? Si en algún momento se te da la posibilidad de debutar en el turismo de carretera pero con Ford ¿lo harías o seguís en el TC Pista o el TC TC Mouras con Chevrolet? No o sea eh en el turismo en carretera una vez que vos pasás te dan Torino o Dodge para para debutar eh claro y así tenés que correr durante unos años uno dos años tres hasta que vos podés pedir un pase a la marca que vos quieras y y está en la 7C ver si te lo da ¿no? al pase pero te digo la verdad eh si me da de elegir que sería entre Torino o Dodge correría con con Dodge pero no me subiría un Ford no me subiría un Ford bueno Morro vamos a hacer las preguntitas así que dejaron la gente si son unas cuantas pero vamos a seleccionar las mejor citas así para para no hacerte hablar tanto eh Tommy Lago nos preguntaba TN o Top Race? TN TN bueno Has Duru eh pregunta ¿correrías en Balcarce? sí sí obvio ¿te gusta? sí sí por supuesto eh a ver bueno acá Delfi preguntaba eh tu situación actual ¿soltero o de novio? eh soltero está soltero perfecto eh bueno Santi Goroban preguntaba ¿volverías a correr en el TC 850? eh me dejaste de colocado este sí 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 de hecho de de más grande quizás voy de invitado eh y voy de vez en cuando a correr en en lo que es el 850 porque seguimos siendo todos amigos ahí ¿viste? Mati Osardo nos pregunta ¿cuál fue tu mejor maniobra del automovilismo? mi mejor maniobra eh y bueno eso por ahí lo dejamos para la gente ¿no? que lo que lo decida pero una maniobra que significó ganar mi primera carrera fue la de la serie con con Juanchi Macelli esa no sé si fue la mejor maniobra ¿no? pero fue una maniobra determinante que fue en en la última curva en la última vuelta eh gané la serie al otro día gané en mi primera carrera por lo tanto considero que fue determinante y muy lindo y la última Lucas la 15 nos preguntaba ¿de quién sos hincha? a nivel mundial ¿no? no hace falta que sea acá de Argentina pero bueno no sé por quién hinchas mira eh o sea lo que es historia de antes siempre fui de escena y me identifiqué mucho o me gusta mucho todo lo que hizo Traverso eh ¿viste? pero si vos me preguntás actualmente en la Fórmula 1 estoy ahora hinchando por Leclerc y después en en lo que es TC eh siempre fui muy fanático de Matías Rossi hasta que bueno después se pasó a Ford me me dolió un poco y y bueno igualmente considero que que sigue siendo un fenómeno eh pero por lo que es la marca y todo eh también todo lo que está haciendo eh Canapa ¿no? eh es muy es muy lindo todo lo que hace vivir a un hincha de Chevrolet y y lo que hace arriba de un autocarrera así que eso sería mi 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 atrás y actualidad Bueno ahí ya que hablaste de Canapino ¿no? para preguntarle a un piloto a ver la la opinión que tiene acerca de los tres campeonatos consecutivos que ha logrado Agustín Canapino ¿qué pasa con Canapino? ¿qué piloto está en condiciones de ganarle? ¿es Canapino o es todo el conjunto del equipo? eh ya los últimos tres campeonatos ¿no? los primeros dos quizá fueron suerte pero en Neuquén también demostró que que estaba muy fuerte Agustín Sí la verdad que eh hoy en día eh yo creo que hice un conjunto con el padre con Lucas Alonso que es el motorista eh y todo el equipo que tiene ahí en Arrecifes que eh considero que hoy en día no no hay alguien firme para que se pueda ganar eh si hay muchos que están cerca ¿no? eh y están trabajando para poder ganarle pero hoy en día me parece que están un pasito adelante ya hace tres años y y cada vez eh lo siguen manteniendo ¿viste? mantienen esa conducta de de ser superiores a nivel bueno yo creo que Agustín igualmente mentalmente eh es es eh es muy fuerte y eso lo ayuda a estar siempre peleando campeonatos y a definirlos en las últimas carreras que ahí es como que saca un plus y y es es superior hoy en día me parece un poquito más allá de que por lo por lo visto tiene un un Chevrolet que le vienen armando terrible pero bueno él la verdad que no se equivoca prácticamente eh 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 la verdad que un un grosso. bueno Morro sí este creo que no me quedó ninguna pregunta sí para hacerte por supuesto agradecer también a toda la gente que se ha aprendido que ha sido mucha han dejado muchísimas preguntas muchos saludos Morro te han pedido sos un piloto que te acerque eres mucho eh así que bueno gracias por este tiempo y por estar siempre con con tan buena onda y buena predisposición. vamos a mandar un par de saludos este a Leo Botín ahí a a Vicky a Juan Callegari bueno a todos los chicos ahí a la familia Torres que tuvo hace un rato a Héctor de Chevrolet que fue el cumpleaños hace poco eh perfecto un gran un gran saludo hincha nato de Chevrolet y siempre me va a ver un genio ahí había una pregunta de si correría en TC2000 por contrato en super y la realidad es que sí ¿no? uno como piloto siempre sueña ser un piloto contratado eh de una marca porque eso ya te generaría una estabilidad eh de que vos ya sabés que que vas a estar corriendo sos un piloto pau o o un piloto que está contratado para correr por lo tanto vos te concentrás solamente mentalmente en la carrera y y en tu estado físico ¿no? así que eso sería muy bueno y obvio que sí este y bueno después agradecer a toda la gente que ha estado y y y si siguen queremos seguir recibiendo preguntas ¿estamos bien de tiempo? bueno estamos bien de tiempo sí así que bueno ahí nos escribe Juan un amigo de Neuquén que hemos compartido lindos momentos los amigos de Pista Habilitada también eh saludos desde República Dominicana nos escriben ahí bueno un amigo sí viéndonos desde todo el mundo ahí está terrible cuando se termine el coronavirus vamos a una vacaciones ahí así que podemos ir eh ¿eh? por supuesto por supuesto por lo menos ahí está ahí está escuchando así que seguramente así sea eh morro eh para hacerte alguna pregunta más este le quiero mostrar un poco a la gente estamos acá con a ver mirá con tres pantallas ¿qué ventaja te da por ahí las tres pantallas morro? quizás podés ver los dos costados del auto ¿no? pero también podés optar por usar alguna de de la planilla de tiempos más información en pista sí mirá el Simu hace tiempo ya que vengo vengo queriendo ponerle tres pantallas y bueno gracias a Dios ahora pude eh y la verdad que eh te ayuda mucho a a ver el auto que viene al costado y a ver un poco más de de la pista en 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 circuitos como puede ser callejero la verdad que la verdad que a mí me ayuda me ayuda bastante eh por lo menos para tener un un panorama más amplio y en el cockpit como vas adentro del auto de carrera que sea más real porque eh ahí está bastante similar pero si no antes solamente veía adelante y por ahí venía uno cerca al costado y capaz que nos chocábamos porque no veía ¿viste? morro has visto este muchísimas carreras de simuladores y bueno presenciás ¿no? carreras sim racing ¿crees que el piloto que es bueno en el simulador sería bueno en la pista y viceversa? o no tienen nada que ver en absoluto? yo mirá siempre les recomiendo cuando me me preguntan para correr y eso siempre les digo que primero prueben en los simuladores y que se vayan adaptando y y ver si si puede llegar a ser eh bueno ahí qué sé yo yo personalmente eh pienso y siento que que es muy asemejado a la realidad por ahí a un 30% ¿no? pero una vez que vos estás metido eh es 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 bastante posta por ahí muchísima gente no comparte y son son muy criticados ¿no? los simuladores como hay mucha gente que le gusta pero hay mucha gente que lo critica y que no le gusta sí por ahí lo que lo critican ¿no? son gente más grande que que quizás no no están tan relacionados con la tecnología ¿sabés que otra cosa por ahí ha hecho? hay mucha gente que por ahí lo ha criticado eh y quizás tuvo la oportunidad después de subirse a un simulador o correr y ahí le ha cambiado su forma de pensar ¿no? porque realmente también está muy bueno sobre todo cuando lo vivís virtualmente que corres contra amigos o o hacés campeonatos como lo que lo que lo que está haciendo pasión motor eh está muy bueno ¿no? porque porque uno va este como que va llevando la mente a otro plano y y ya lo ves ponele vamos compartiendo una maniobra y y ya sabés quién es eh qué te puede llegar a hacer y son todas cosas que pueden pasar en la realidad ¿viste? y lo mejor es que si chocás o te tiran al diablo ponés escape y no pasa nada no hay riesgo eso está muy bueno ¿eh? eso está muy bueno porque por ahí ustedes los pilotos que no pueden arriesgar tanto ¿no? con el auto de verdad en una carrera profesional aprovechan el simulador ¿no? para hacerlo sabiendo que no pierden nada y no juegan por nada si yo eh personalmente en el simulador por ahí voy un poco más a la a la chapa que que si fuese la vida real ¿no? porque vos acá acá dentro de todo son metros te sacás las ganas son metros o centímetros que uno se va estirando frenaje o o eh adelantando aquello alguna maniobra eh que en la vida real bueno puedes llegar a cometer un un grave accidente acá prestamos el escape y salimos ¿no? dejáme mandar un saludo a Fede que que ahí me mandó un gusto verme y bueno a toda la la gente ¿no? a José ahí que está viendo que me dijo que iba a guardar el vivo hace dos días que me dijo mirá pongo el recordatorio y y lo puse nomás así que un genio Morro hace unos días hiciste un vivo desde el Chevy lo pusieron en marcha estaba parado lo prenden eh día por medio a diario ¿cómo cómo lo tienen al Chevrolet? mirá si fuese por mí Fede calculo que bueno dentro de todo este tiempo nos vamos conociendo eh iría todas las mañanas y lo pondría en marcha a la che pero sería una locura ¿viste? más que nada por el me gusta cuidar mucho el motor dentro de hecho el otro día que hice un vivo corto de cinco minutos que lo puse en marcha eh no le tiré más de cuatro mil vueltas porque me soy muy cuidadoso con todo eso ¿viste? me da cosa que pase algo y trato de Recién decían eso recién Enzo Torres decía vas al límite vas a Sosa Guerrido pero cuidás mucho el auto si de hecho yo ponele todas las las mañanas eh que uno sale a pista en entrenamientos eh uno nosotros como equipo calentamos bien todo lo que es la transmisión los frenos eh los traseros ¿no? porque bueno adelante lo tenemos que 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 calentar en la pista y siempre salgo doy dos vueltas que caliento bien todo y ya la tercera eh entro a boxes miro que el auto que el motor no pierde aceite ya ahí listo ahí ya podemos empezar a acelerar eh es una forma de un método que que vengo haciendo de que arranqué que mi viejo me lo inculcó y bueno gracias a Dios no de hecho no nos hemos parado en en carreras muchas o sea eh solamente una sola vez el año pasado se me rompió el motor pero después no me paré nunca por roturas ajenas ¿viste? con lo que es finales caja o talieres eh lo lo cuido mucho el auto Ahí te dicen que le des una vuelta a la manzana con el Chevy Olvídate que me me sigan los patrulleros ¿no? ahí a fondo No te agarran más Más madera sabés que quilombo ¿no? Bueno Morro cuando vos quieras terminar sí lo terminamos sabés que no hay problema si querés seguir seguimos eso lo manejas vos No no hay drama por mí seguimos Morro también me habían preguntado Sí 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 No si querés seguimos por ahí este respondiendo algunas preguntas a los amigos A la gente al público eh yo de mi parte Morro preguntarte ¿no? Va en realidad había visto la pregunta que te habían hecho ¿qué vas a hacer con los 5.000 pesos que vas a ganar en New Berlin? Ya te tiraron como como favorito para la Fórmula 3 ¿no? Para el evento que estamos organizando con Pasión Motor y hay 10.000 pesos en premio de los cuales 5.000 van a ser para el ganador Y ya te tiraron como favorito Estás loco Me giré re poco boludo Sí no de eso la verdad que es un gran evento de Pasión Motor que Lo que está muy bueno es poder dar la posibilidad a muchos chicos Por ahí va a sonar raro ¿no? Pero a que estén disfrutando de sus casas y nada ¿viste? Es algo muy lindo porque si vos te ponés a pensar estás ayudando a pasar un momento feo para toda la gente ¿no? Pero para un pibe de 15 a 20 años que no no pueda estar juntándose con sus amigos por lo menos Disputando un torneo ¿no? Y dando vuelta y entretenerse yo creo que ayuda mucho a pasar la cuarentena Lo mismo lo considero yo con la venta de los simuladores Más allá de que vos estás haciendo algo para seguir subsistiendo durante la cuarentena Mantener un taller todos los chicos empleados También está ayudando que bueno la gente que quiere un simulador lo tenga en su casa Y pueda pasar la cuarentena de la mejor manera porque todos sabemos que bueno Uno como persona puede estar bien o muy mal Y la verdad que no es un lindo momento que estamos pasando a nivel mundial Y es muy feo por ahí la soledad o estar solo Y bueno quizás un simulador te puede llegar a ayudar a pasarla mejor y no tengo dudas Por supuesto bueno ahí comentaba y mandaba un saludo Maca Neveu Sí que va a estar corriendo en el evento Paseo del Motor Y se han sumado dos chicas ¿sí morro? Que van a estar corriendo y me acuerdo lo que decías hace rato Que tu hermana tenía ganas de correr así que bueno Me imagino que quizás le podés preparar un simulador para que vaya agarrando experiencia Qué grande, qué grande Che No, la realidad es que mi hermana nunca le metió mucho el simulador ¿Viste? No sé por qué pero no Yo siempre le digo pero da dos vueltas se va afuera y se va Así que le falta paciencia Pero en lo que es la calle me ha llevado un par de curvas fuertes Y le da el volante Bueno ahí dice que quiere correr También comenta la gente que sigue al vivo hasta el 27 de junio Para que no te lleves todo el premio mayor en Nurburgring Qué grande Ese mi amigo Verge de Rosario Razers Nos conocimos ahí un grosso Ahí dice mi hermana que quiere correr Pero me parece que es porque escuchó el premio de 5 lucas me parece Ahí le gustó Ahí Rami Cuello dice Pregunta para el morro ¿Post cuarentena se van a bajar bastante o van a seguir comúnmente como si no pasó nada? Yo creo Que bueno La verdad que la CTC y las categorías de este año arrancó con todo Arrancó con 35 a 136 Mouras 28 a 30 en TC Pista Mouras Números terribles Yo creo que bueno cuando termine esto Van a ver una baja de un 20-30% a nivel piloto Yo creo que para mí sí Ojalá que no Ojalá que podamos seguir todos los pilotos yendo a correr Pero bueno Yo te lo hablo por Lo estoy viviendo en carne propia Hoy no tengo el 100% del presupuesto Así que bueno A todos nos debe estar pasando igual Porque si las empresas no funcionan No pueden hacer publicidad Así que bueno Es todo un tema que una cosa lleva a la otra Hoy en día estamos priorizando la salud Pero bueno Uno quiere estar siempre presente Y que las categorías sigan De excelente manera Morro, sí, por supuesto Con el tema presupuestario Y el tema de la publicidad ¿Sos un piloto que salís a buscarla también? Yo siempre Siempre, siempre De hecho Tengo una frase ahí De un grosso de la música Que dice Seguimos golpeando puertas Aunque estén cerradas Que está muy bueno ¿No? Sabés lo que me ha llevado también Esto también de la venta de los simuladores Conocer Gente ¿No? Que me han comprado Que me han dicho El día de mañana Ahora cuando se acabó de todo Vemos por ahí si podemos meter la publicidad Porque uno por ahí se va conociendo con gente Que por ahí Muchos me han dicho No pensé que era de esta forma ¿Viste? Claro que sos un tipo muy carismático Porque ¿Qué sé yo? Yo hablo ¿Viste? Más allá de ponerle Con vos Nos conocemos hace poco Fede Pero Por ahí ya Uno genera una confianza De que parece que somos amigos Hace cinco años ¿Viste? Eso Creo que está bueno Vivirlo de esa forma ¿No? A mí me gusta así Perfecto Bueno Ahí se va Conectando más gente Este Y eso Eso es lo que por ahí ve El que no me conocía O algo Por ahí alguien sencillo Y bueno Está bueno Obviamente Como los que Debe haber varios Que no me quieren Como a toda persona Por supuesto Siempre uno No se puede llevar bien Con todo el mundo Ahí dice Rami Cuello El morro siempre La rema para el presupuesto Ojalá se termine pronto Y volver a verte en las pistas A vos y los otros también Morro En algún momento Se vio el Chevrolet Con las estrellitas Y nombres de personas Que te acompañaban Económicamente ¿Fue una gran iniciativa esa? Sí La realidad es que Esa iniciativa Está muy buena ¿No? Estuvo muy buena Durante un tiempo Yo pude estar corriendo Gracias a eso Por ahí Se juntaron Entre 50 A 80 personas Que colaboraban De 300 A 1000 pesos Y eso a mí Significaba Poder estar en pista ¿No? Porque yo podía pagar En la inscripción Podía pagar Los amortiguadores O he llegado A pagar un motor El alquiler de un motor Con eso Mirá Por ahí Por ahí si uno lo dice Hoy suena muy loco ¿No? Porque Estamos Viviendo un automovilismo Extremadamente caro ¿No? Que por ahí Uno siempre sueña ¿No? Con un automovilismo Que vuelva a ser Un poco más como antes Más accesible Que no haya tanta tecnología ¿Viste? Así que O sea Que por ahí Que haya tecnología A nivel Seguridad Pero no a nivel Instrumental O cosas Que cada vez Lleva más caro Tener un auto De carrera Pero bueno Son cosas Que todo el mundo Va avanzando Y En el automovilismo Ha pasado lo mismo Para mí No lo favoreció Porque De hecho La gente Vos lo ves en la gente ¿No? Siempre hay que escuchar Al pueblo Por así decirlo Que tiene la verdad Totalmente Morro Ahí preguntaban ¿Cómo te fue En el partidito De ping pong anoche? Me ganó Mi hermano Me ganó Me ganó Tres partidos ¿Te ganó? Me ganó Y también Al principio De la charla Morro Nos comentabas Que antes Jugabas al tenis ¿No has vuelto A agarrar una raqueta? ¿O de vez en cuando Jugás? No, y mirá En los últimos cinco años Habré hecho Diez partidos Estoy muy alejado De las canchas Ahí preguntan Marcos Adams Y un amigo También de la fórmula ¿Qué le cambiarías Al automovilismo De hoy en día? ¿Qué le cambiaría? Y la realidad Es que No sé si Yo Desde mi punto de vista Con total Humildad Creo que Que cambiaría Un poquito Que las Por ahí Algunas instituciones Piensen más En los pilotos ¿No? Que ¿En qué sentido Hablo esto? En el sentido De que bueno Por ahí que no sea Obligatorio Te doy un ejemplo Poner gomas nuevas Y así un piloto Por ahí puede estar Participando igual Quizás Obviamente No va a pelear La punta Entonces El tipo No es que está Teniendo algo a favor Dejarlo ir a correr Igual ¿Me entendés? Y ser parte De la categoría Concuerdo Cosas así Todas Cosas mínimas Que creo que Ayudaría A que Todo sea mejor En un futuro Bueno Morro Este No sé si querés Seguir o no Si querés Le ponemos punto final Sábado por la noche Son las 8 y 52 de la noche Ya va a pasar una hora Si querés Completamos la hora En vivo De 8 a 9 Con el Morro Iglesias Que fenómeno Y ahora si querés Bueno Le damos Le damos Hasta que termine ¿No? Para que Para que bueno Seguir ahí Dialogando un poquito Y Y terminando Con la gente Aprovechen a Dejar sus preguntas Estoy con mi sobrino Acá que ahora Desapareció No sé dónde fue Que venga al vivo Escuchá Me dejaron a mi sobrino Para que lo cuide Y mirá como lo estoy cuidando Estoy haciendo un vivo En pasión de motaz Te olvidaste ¿Cuánto año tiene el sobrino? Tiene 8 8 Así que Creo que está en el cimo Ahí atrás No sé A ver Es capaz Voy a andar por ahí Recién estaba Ahí preguntan si También Con el Fortnite Viste Ahí preguntan Si no tenés un Gancia Para ver Recién estabas tomando algo ¿Qué estabas tomando? No Eso era Fomelo Fomelo Le faltaba el Gancia Faltaba el Gancia Dice Sale algún ping pong De preguntas y respuestas Bueno dale Perfecto A ver Morro Te pregunto ¿Algún circuito de Argentina? ¿Qué más te guste? Circuito de Argentina Termas de Riondo ¿Atacar o defender? Atacar ¿Por afuera o por adentro? Por adentro pero con tijera Con tijera Con tijera Que siga el vivo Morro Dice la gente Bueno Morro También preguntarte Este ¿Hay algún piloto Con el que no te animás A ir por afuera? Porque sabés que quizás Es medio sucio Y te dejas en pista Hay varios De hecho El año pasado Ya después Ya desistís ¿Viste? Lo bueno es que vos Cuando vas conociendo A los pilotos Vos hasta Jugás con Con lo que ellos hacen Y vos ponéles Si vos vas por afuera Vos ya sabés que el loco Te va a seguir por afuera Con vos Entonces levantá Y después lo pasás por adentro Está bueno ¿Viste? Ir conociendo A los pilotos Morro Sí Hablando de pilotos El año pasado Debutó Facu Chapur En el TC Mouras Comentame un poco Cómo fue correr contra él Compartir la pista ¿No? Con un piloto Que ha sido campeón del TN Y que es uno de los mejores ¿No? A nivel nacional Bueno Todavía no pudimos pelear En una posición Con Facu Pero Está muy bueno Creo que Le va dando Como un prestigio Está bueno Que esté en la categoría ¿No? Así que Esperemos pelear posiciones Con él Y bueno Sabemos que le gusta mucho La chapa Y no va a haber problema En tal Sí Porque además que Cuando Facu Debuta en el TC Mouras No le fue nada fácil Adaptarse Incluso en las primeras carreras Andaba Del puesto 10 para atrás Eso demuestra ¿No? El gran nivel de pilotos Que tienen hoy Las categorías Escuelas del TC Totalmente 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 ¿No? Eso demuestra Por ahí Que Hay muchas veces Que Con los nombres No solamente Se puede ganar ¿Viste? Hay muchos pilotos Que se están haciendo Conocidos de a poco Y que van extremadamente Rápidos Pero bueno Eso lo va a definir Más que nada Siempre pienso yo El tiempo ¿No? El tiempo pone todo En su lugar Bueno Ahí Se une Que me está mandando Unos Unos Para entrenar Eugenio Morro ¿En cuántas categorías De simuladores Estás corriendo Actualmente En esta cuarentena? Y mirá Estoy Creo que En 5 Le meto mucho E-Racing Trato de Bueno De ir mejorando Un poco El E-Racing Ahí Este Ir adaptando Ahora Voy a cambiar La pedalera Porque Cuesta mucho frenar ¿No? Tiene mucho que ver La pedalera En esa plataforma Pero bueno R-Factor Estamos metiendo mucho También con el TC virtual Este Y bueno Pasión motor GPBA Un saludo ahí Para los chicos De GPBA Y Vamos sumándonos Viste Por ahí Cuando veo Liga seria También al EBS Que son los chicos De Martini Que la La hacen Le mando un saludo A Fabi Batilana Un gran amigo ¿Cuántos amigos Que te ha dado El automovilismo ¿No? Sí, sí Gracias a Dios Mucha gente Creo que bueno Se juntan dos cosas ¿No? Que vos podés Unirte Mediante una pasión Que uno tiene Y por ahí Una forma de ser ¿No? Que vos por ahí Cuando juntás Esas dos cosas Podés ser Grandes amigos Porque Podés juntarte Con buenos tipos Encima Les gusta El automovilismo Este Pilotos La verdad Que está muy bueno Esto de De ir conociendo Gente a lo largo Del tiempo ¿No? Sí Bueno Ahí Siguen escribiendo Mucha gente Ahí Escribe una pregunta Tu hermana Si no me equivoco Que dice Cinta ¿Qué significa En tu vida? De tu creencia En Dios Claro Contá ¿Qué significa Dios? Para mí No Obviamente Yo creo mucho Creo mucho En el de arriba Como le digo yo Así que En el barba Claro ¿Viste? Creo mucho Que también Cuanto más trabajo Más suerte tengo ¿Viste? ¿Viste esa frase? Creo que hay que darle Para adelante No todo Va a ser gracias a Dios ¿Viste? Tenés que trabajar Y darle para adelante Lo que sí Creo mucho En que uno Depende Cómo hagan las cosas En la de arriba Como que te va Retribuyendo Y bueno Dando una mano Por ahí en momentos Difíciles ¿No? Que uno tiene Sí Por supuesto Morro Y también Dice ahí El amigo De Francisco Si tuvieras muchas copas ¿Sortearías alguna De un podio? Por ahí lo que podríamos hacer Es hablar con el que las hizo Que haga una igual Y ahí las sorteamos Ahí está La original no Más que nada Todo lo poco Mucho que ha hecho Y está bueno Bueno Ahí se unió Santiago Gorbarán Que preguntaba Si volverías a correr En el TS850 Santi Ya se la hicimos A esa pregunta Este Nos comentó Que siempre corre De piloto invitado De vez en cuando Lo invitan Y se llega Bueno Saludo ahí Para todos los que se van uniendo Ya el vivo Debe estar por terminar Porque son y 59 Y si no me equivoco Dura una hora Y deben faltar 28 segundos Por ahí Así que A la milésima estás Yo iría cortando ¿Lo vamos cerrando? Agradecer A agradecer a toda la gente Que se fue uniendo De hecho mirá Sí, ahí está Mirá Quedan 28 segundos Te juro Capaz Ahí le saqué Una captura De verdad Terrible Terrible No, lo dije ahí Para jodiendo ¿No? Sí, amigo 10 segundos Morro Bueno Un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias por estar Excelente persona Fede Copari A todos los chicos Que se fueron uniendo A todos los amigos Y bueno Que nos sigan